Aunque sean supermercados generales, sí tienen su puestecito o su sección vegana, ¿no? Pero los restaurantes, ¿qué? Fatal, ¿eh? Esto es fatal. Hoy vamos a cenar pollo frito, pero sin pollo. Japón con jamón. De soja, ¿no? Sí, brotes de soja, de estos. Esto era lo de misko, dicen. No sé yo si esto... Todos son productos hechos de tofu. Tofu protein. Mira, esto es vegano. Un día por la mañana. Todo esto de aquí es vegano, ¿no? Claro, son de todo soja. Estos son carnes de soja. Todo, todo. Todo este apartado es de comida vegana. Yo preguntando y lo pone aquí, ¿sabes? 375 yenes. Este supermercado es un poco caro. Ya de por sí es caro, ¿no? Pero además este tipo de comida aumenta el precio y todo. Puede hacer hamburguesa. Dulce. Tonkatsu. Tonkatsu también. Ten cuidado. En Japón hay caldos que usan pescados. Parece que no lleva algo de animal, pero realmente sí. Entonces, ten cuidado. Espaguetis de carne vegana. Estos dos son veganos. 100% veganos. Este también. Sí, pero el precio estamos como siempre, ¿no? Muy caro. Este también, creo que. Sí. Ah, de tofu. Sí. Está hecho con tofu. ¿Tú quieres por la mañana? Es que por la mañana no podemos beber leche. Es verdad. Tenemos que comprar algo. Leche de Otsu. ¿Otsu? No sé cómo se dice en español. ¿Tú quieres? Yo me acostumbro a todo. Soja es más barato y está muy bien. De almendras. Leche de almendras. Aquí tiene que estar el chocolate también. Pilla ese. Hay yogur de leche de soja también. Yogur. Mi plan para el medial día es gratinado de pasta, también ensalada. El gratinado de pasta va a tener de ingredientes la carne de soja esta, también un paquete de setas. En un gratinado no puede faltar queso fundido, en este caso pues queso vegano, del caro. Y la guiña del pastel va a ser la salsa de tomate. Yo he pensado para ensalada, echar esto de tofu de protein. Está bien, ¿no? ¡Tchan! ¡Tchan! ¡Yay! ¡Nuestra comida! Un poquito de agua. ¡Ay! Día uno. Hacemos este vídeo como totalmente principiante. Comer comida vegana. Que no tenemos ni idea de cómo hacer. Ah, tú un poco así, ¿no? Porque era vegetariano. No, yo era vegetariano. Ah, entonces vegana por primera vez, ¿no? Sí. Y vamos a estar comiendo una semana, durante una semana comida vegana. Entonces no podemos comprar nada de animal. Obviamente. Leche, huevos, carne... Pero yo como lo veo, es que vamos a empezar de cero sin tener ni idea sobre dieta vegana. Y sobre todo cómo hacerlo en Japón, ¿no? Cómo comprarlo en Japón. Y que va a ser lo mismo que alguien que se muda a Japón y que quiere tener esa dieta aquí, ¿no? Entonces desde el principio lo va a tener que buscar todo. Información sobre cómo comprarlo, dónde comprarlo, ¿no? Comparar precios y eso. A ver cómo es. Si es fácil de encontrar o es difícil. Sal. ¡Aceite! ¡Aceite! ¡Vinak! ¡Wow! Son muchos vinakres. ¡Itadakimasu! ¡Tadakimasu! ¿Qué tal? Mmm, exquisito. Mmm, queso vegana. Está bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Este protein va... Está bien. Está hecho de tofu, un poco de agua vegana. No me matéis, ¿vale? Entonces tenemos este problema de la barrera del idioma. Que si a lo mejor viene alguien de otro país y no sabe leer japonés o desconoce el vocabulario que se usa para los productos estos, que no incluyen nada animal, ingredientes animales, pues le va a costar trabajo encontrar productos veganos, ¿no? A no ser que en el envoltorio tenga imágenes que sean muy gráficas, ¿no? Muy descriptivas y que las ves y se sabe que no tiene producto animal o que ponga directamente vegan. Quien no sepa leer japonés, el mensaje es claro, ¿vale? Todos los animales tachados. Pero bueno, por lo menos esperemos que este vídeo sirva de guía, que sea bueno o mala, no lo sabemos todavía, pero que sirva de guía para los que tienen pensado comer vegano aquí en Japón. Ahora estoy investigando qué podemos comer y para tener una idea, ¿no? Y yo quiero ir al centro comercial para que alguien se destraiga un poquito, jugando, ¿no? Y yo quiero comprar una salsa. Es que esta noche quiero hacer okonomiagi, pero he buscado que seguramente tiene caldo de algo. Así que yo quiero buscar salsa para vegano. No te transformes en Ultraman aquí, hombre. Ah, mira, venden como chuches también, ¿no? Ah, merienda para vegano también. Sí, vegan. Sopa de fideos, ramen, vegano. Bueno, lo pone claro, ¿no? Es como de... no tiene animales, entonces está muy bien. Toda esta sección es vegana. Toda esta sección de aquí es vegana. Hemos encontrado una mayonesa para el okonomiyaki que pone que está hecha sin huevo. He buscado en internet y dice que este para vegano está bien. A ver qué tal está el invento. Mi merienda va a ser un batidito de cacao, pero en lugar de leche animal lleva leche de soja. Está bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy cortando tofu para sopa de miso. ¿Qué estás preparando allí? Okonomiyaki. Ya casi nada, okonomiyaki. Sí, vegano. Mayonesa que no tiene huevos. Le he puesto queso de leche de soja, ¿eh? Pues probemos okonomiyaki vegano por primera vez. ¿Qué tal mayonesa? Incluso le puedes meter dentro más cosas, ¿no? Y a kisoba también puedes meter, ¿no? Claro, es verdad. Porque... fideos. ¿Qué tal? Me gusta. Pues día uno perfectamente superado. A ver qué nos depara mañana. Día dos por la mañana. Ya me he desayunado el cacao este de leche de soja que compremos ayer. Estaba bien. Me ha gustado. Aren no mucho, que lo ha probado. De hecho, Aren está luchando junto a la tele. ¿Qué? Yo he desayunado esta que sobró ayer y también frutas y leche de soja. Como está lloviendo hoy, entonces no vamos a ir al supermercado y vamos a cocinar algo que queda en el frigo. Como tenía tomates en casa, entonces voy a hacer salmonejo de versión yuco. Tomates, aceite, ajo, un poquito de pimiento porque pimiento tu madre lo echaba, ¿verdad? Y también después voy a meter pan. Pero no podemos meter jamón ni huevos. Y también teníamos patatas, entonces voy a hacer patatas bravas. ¿Qué nota le das a esto? Si se ha quedado de lujo, además teniendo en cuenta que has ido con cosas que tenemos en casa y has tenido que pensar algo rápido. Que de hecho es muy simple, ¿vale? Que son patatas, simplemente cortadas con la salsa esta. El salmorejo, que le falta el jamón, ¿no? Las cosas tienen salmorejo, pero es que a ver, es vegano, no podemos comerlo. También la ensalada de gumbure, porque falta vitamina, algo así. Y el salmorejo lo vamos a acompañar con pan, para mojar. He visto que no tenía mantequilla. Está bien. Está bueno. Está de lujo. Fijaos con que poca cosa se puede hacer una comida vegana, ¿no? Bueno, vegana, una comida en general, ¿no? Mmm. Dios mío, está bueno, ¿eh? Oye, ¿qué haces? No puedo chuparlo bien porque me choca la nariz con el plazo y no me llega la lengua. Que está buenísimo. Te queda una sensación como de echarte siesta, ¿sabes? Tengo ganas de echarme siesta. Pues al final ni siesta ni leche, ¿no? Bueno, leche no podemos, que estamos siendo veganos esta semana. Bueno, leche de soja, sí. Otra cosa que también queremos explicar del vídeo, es que cada día vamos a intentar encontrar nuevas maneras de comprar comida vegana. Vamos a ir a diferentes sitios, ¿no? Ayer estuvimos en un supermercado, que era de comida general, ¿vale? Que se vende de todo. Pero tiene su sección de comida vegana, o incluso no tiene por qué ser sección vegana. Es que tú puedes comprar tofu o brotes de soja y comerlo perfectamente. Yo quiero ir a un restaurante vegano también. También es una opción que tenemos ahí guardada para un día que no nos apetezca cocinar, ¿no? Que estemos por ahí. O incluso también ir a supermercados donde solo se venda comida vegana y ver los precios y eso. Pero bueno, que sirva esto, esta forma de hacer el vídeo, para que veáis las diferentes posibilidades que hay en Tokio para comprar comida vegana. Ahora vamos a ir a un supermercado para comprar unas especias para preparar la cena. Estos supermercados son los que hemos comprado. Voy a hacer una cosita. Ahora veréis. ¿Qué tal? ¿Chimichanga es de Estados Unidos o también de México? Es que es muy raro porque cuando Yuko estuvo buscando para saber cómo se hacía una chimichanga, y de hecho lo ha copiado exactamente igual como estaba en internet, pero en cada sitio ponía que el origen de las chimichangas era un sitio diferente. Uno decía que era Arizona, ¿verdad? Pero esto no tiene eso de soja. Yo quería hacer comida del mundo, de vegana. ¿Qué? Comí, comen en otros países veganos. Sí, claro, al mediodía pues el salmorejo, ¿no? En España. Yo quería probar la comida vegana porque he leído que el cuerpo cambia más ligero y se siente mejor. No sé yo. En una semana no sé qué va a cambiar, pero a lo mejor. Por lo menos sí, algo es algo. Con la cantidad que estamos comiendo... Hoy he pensado hacer comida que comen los monjes en los templos, porque normalmente los monjes no comen carnes y comen shojin-ryori y saishoku-ryori es vegana. Así que voy a imitarlo. Pero antes el desayuno, al igual que ayer, el cacao este que está hecho con leche de soja, y hoy novedad, galletas veganas. Esto para mí porque me voy al gimnasio en un rato, pero Yuko no. Hoy tengo médico y mañana también. Fatal, ¿eh? Esto es fatal. No, eso es que no puedo dar comida vegana, ¿eh? He preparado la comida japonesa, versión del monje. Que no tiene carne ni nada, ¿no? Y se parece mucho, ¿no? Este es cerdo, pero este es hu. A simple vista parece pan. Bueno, comida japonesa tiene platos chiquititos, entonces he preparado algunos. Algunos. Verás tú para fregar después. Tampate. Ánimo. Pero los monjes no son todos veganos. Algunos comen carne o beber alcohol. O cuando alguien jurece comida y tiene carne, no rechaza. Ah, la comida no la tira, ¿no? Normalmente en casa, vegano. Hay monjas que tienen una dieta 100% vegana y otros que no, ¿no? Que no es algo obligatorio del templo, ¿no? Si vas a estar en el templo tienes que comer vegano, no es obligatorio, ¿no? Vamos a probarla. No hemos comido esto muchas veces ya. Igual, ¿eh? Es muy típico de Tsunomo, ¿no? Es pepina con alga y a veces se meten pulpo o otras cosas, pero nosotros no podemos ahora. O también nunca habéis visto, ¿no? Kijiki. Es muy típico de Japón. Es que he pensado hacer esta receta porque a mí me gustaba un programa que sale una monja y siempre prepara la comida de vegana y ella hace muy bien, ¿eh? Me encantaría. Ser igual, ¿no? Ser igual. Si, ella vive en un templo budista, ¿no? Si, 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 pero arriba de... Es verdad, tiene que subir a la montaña para recoger las verduras y todo eso. Es bastante duro, ¿eh? Pero vamos, que lo hace y lo prepara ahí en la tele enseñando recetas veganas y cosas así. En honor a la monja que sale en la tele. ¿Está bien? El postre. El postre. Porque esa mujer también prepara dulces después de comida, nada. Entonces he preparado muy fácil. ¿Qué es? El postre judías. Itadakimasu. Itadakimasu. Templo. Templo. Pero bueno, está bien. Postre budista. Como a mí me interesaba mucho el programa de la monja y la comida vegana y entonces he buscado en kinder qué libro hay, ¿no? Del templo. Y había mucho, ¿eh? Que puede leer. Y he descargado algunos y... Otra goja. Y también he encontrado los libros de la receta vegana y entonces estoy leyendo. Y cómo empieza a hacer dieta vegana. Principiante. Para principiantes. Esto de aquí ha sobrado, ¿eh? Bueno, ha sobrado por ahora. Si no me dan a mí ganas de comerlo. ¿Qué os parece este karage? Hoy vamos a cenar pollo frito pero sin pollo. Si lo ves así se parece un montón al karage, ¿eh? Pero es tofu rebozado y frito y así queda. Nos gusta mucho. Probadlo. Hoy a dos es así como una esponja. Eso sería sin freír todavía ni nada, ¿no? Pues así es como quedaría que parece el menú de un hotel. Tiene muchos platitos satélite alrededor del platito bueno que es el de karage y es el que vamos a probar ahora. Y vamos a probar también a echarle por primera vez mayonesa que estaba hecha sin huevo, ¿recordad? Mayonesa vegana. Itadakimasu. Itadakimasu. Riquísimo. Es que nosotros lo comemos a veces de karage. De normal, sí. Lo recomendamos. Intentad hacerlo en casa porque está súper súper bien. Mañana también tengo que ir al médico pero de Harajuku. Entonces no podemos cocinar. Allí vamos a comer algo. A ver qué nos encontramos, Harajuku. Hoy hemos venido a Harajuku a mi hospital para recoger las pastillas de tiroides. Y vamos a aprovechar que aquí hay muchas tiendas de comidas veganas. Entonces vamos a ir. Por esta zona de Omotesando y Aoyama hay varios mercados de comida vegana. Pero claro, es que estamos hablando de Omotesando, ¿no? Que es un barrio muy moderno, es un barrio muy actualizado. Entonces es normal encontrar productos veganos por aquí. Es muy fácil comer vegano aquí. Pero hay otros barrios en los que es complicado encontrar este tipo de productos. Pero ya no solamente es a nivel Tokio, ¿no? Sino también a nivel país. Nosotros viviendo en Tokio, pues es muy fácil encontrar comida vegana. Es muy fácil comer vegano. Pero luego hay otras ciudades más pequeñas, no digamos ya pueblos. Que es prácticamente imposible encontrar productos de este tipo. Bueno, es difícil encontrar supermercados en general, ¿no? Ya de por sí, ¿no? Porque a lo mejor te tienes que subir al coche e irte a otro pueblo, a otra ciudad cercana al supermercado de allí. Por aquí ya tiene el supermercado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está ahí, está muy cerca. ¿Habéis visto un vento vegano? Yo por primera vez. Tienen toda una sección de ramen vegano. Nosotros pensábamos que en el supermercado había muchos, pero aquí hay bastantes más. Tomate con morejo. Yo lo fabriqué en Francia. Tenemos gazpacho vegano francés. Pero a mí me gusta más el salmorejo que hiciste tú el otro día. En estas dos tiendas que hemos estado, hemos encontrado bastantes cositas, pero yo quería comprarme barras de estas energéticas, de chocolate, de estas de cacao, ¿no? Carísimas. Como 378 yenes o por ahí. Es un no. O sea, hay cosas bastante más caras. Por ejemplo, los oventos son un pelín más caros, pero tienen poquita cosa, ¿verdad? Y luego hay sándwiches también, veganos, que son muy caros. Valen más de 500 yenes. Eso es un despropósito. Un poco... Los puedes hacer en casa mucho más barato, ¿no? Ahora vamos a ir a otro sitio porque es bastante más grande y tiene incluso zona para comer. Como, bueno, en la primera tienda en la que hemos estado también había área para comer, pero esta que vamos a ir es más grande. A ver qué nos encontramos ahí. Tenemos ahora que elegir si comer comida española o comida vegana que está ahí en ese edificio. Ha sido un poco de excepción porque la tienda sí que es grande, pero ya no tienen el espacio este para comer, ¿no? Si vierais, que ya lo estaréis viendo en las imágenes, cómo ha quedado la cena, es que, de verdad, yo creo que le da tres patas a los restaurantes veganos. ¡Brutal! Sí. Al mediodía hemos vuelto al primer supermercado porque había sitio para comer, y yo elegí un ovento vegano y también donuts. De matcha, que estaba buenísimo. ¡Buenísimo! Por cierto. Yo también elegí otro oventillo vegano, también un poquito más pequeño, pero tenía también un onigiri, así que pues acabé bastante saciado. El ovento costó como 1.000 yenes, ¿no? ¿Verdad? Es algo más caro que los oventos que te compras en el conbín y que no son veganos, pero la bebida, que era té yasmín, costaba más o menos lo mismo que en todos lados. Lo que pasa es que era té yasmín organic premium, ¿sabes? O sea que... ¡Algo bueno me habré bebido! Todo está muy bien, pero los precios en realidad era un poco de, vale, has pagado 1.000 yenes por venir a Oyama a comerte un ovento vegano, ¿sabes? Te lo comes en otro sitio y es más barato. Y sobre todo, si te compras los ingredientes en los supermercados y te lo preparas en casa, pues sale todavía más barato. Que es lo que está aquí encima de la mesa, que es una auténtica pasada. Es que esto está súper bueno. ¡Mmm! Como tenemos más cosas, el karage tofu de ayer, que sobraron de estos días anteriores, pues la cena es bastante completa. Y por eso digo que es más barato comprar los ingredientes y preparar en casa, como es lógico. No solo vegano, ¿eh? Para todo. Porque es que tú compras un paquete y ese paquete te puede durar varios días. Es que existe esa creencia, ¿no? De que los vegetarianos o los veganos se gastan más en comer por ahí. En parte es verdad, pero para comer en casa al final no te gastas más siendo vegano. Por ejemplo... Porque no compramos carne. Claro, eso. El dinero de la carne, del pescado, de otros ingredientes que no comen los veganos, pues eso te lo ahorras y a cambio pues compras otros, ¿no? Así que vegano se puede comer por poco dinero. Eso sí, comer fuera sí que sale más caro. Yo estoy con el tenedor así que al final te voy a pinchar. Te vas allí a Harajuku otra vez y pones un puestecito de comida de estas. ¡No! ¡Pero que ha llegado! ¿Esto qué es? Tabla Santa Cruz, modelo de Jeff Kendall, reedición del año 1986, el año en el que yo nací. Yo también tengo una cámara. Mira. Hoy hemos venido a Shinokubo porque por aquí también hay supermercado vegano. Seguramente sea más barato que en Harajuku, ¿no? A ver si vamos a ir. Y también hoy queremos ir al restaurante que no es vegano. A ver si se puede comer algo, ¿no? No sé qué pasa que cada vez que venimos a Shinokubo se pone a llover. Ya como tradición, ¿no? Lo que pasa que hay un truco que es comprar un paraguas para que deje de llover. Y cuanto más caro sea el paraguas, antes deja de llover. De hecho, hay un tío que ha comprado un montón de paraguas, por si acaso. De casualidad nos hemos encontrado con un supermercado que es vegano. Este video, 31 yenes, muy barato. Baratísimo, tío. Los precios de aquí no son los precios de Aoyama, ¿eh? ¿Quieres para el desayuno? Mira, aquí tiene simbol, entonces es muy fácil de reconocer, ¿no? Gracias a este chaval que compró tantos paraguas ha dejado de llover. Menos mal. Hoy creo que vamos a hacer la parte más difícil de todo este video, que es ir a buscar restaurantes que no son veganos, a ver si sirven platos que pueden comer los veganos. Pero creo que también es lo que más se pregunta la gente cuando viene aquí a Japón y dice, ¿yo puedo ir a cualquier restaurante y encontrarme con platos veganos? Porque ya hemos visto que supermercados, aunque sean supermercados generales, sí tienen su puestecito o su sección vegana, ¿no? Pero los restaurantes, ¿qué? A lo mejor si vas por la calle y tú no sabes ser japonés y no puedes saber dónde puedes comer, ¿no? Comida vegana. Pero hay aplicaciones, por ejemplo, Happy Cow, Vegan Map, puedes saber dónde puedes comer. Hemos buscado en internet y dice que en Saideria, Mosbaga, Royal Hostel, Tenya, Kokoichi Kuri, Dodoru también, Tari, Subway, Yakini Kurai. Hay muchos sitios, ¿eh? Aunque tienen platos veganos solo uno, pero algo es algo, ¿no? Es que es bastante conocido, ¿eh? Hay muchos sitios poniendo Tor, Mosbaga y se pueden comer. Hay otra opción que si no hay restaurante vegano, pueden venir al restaurante de comida india como Kuri. Seguramente tienen plato vegano, pregúntalo. Claro, es que salir a comer fuera con los amigos o los compañeros de trabajo es cuando pueden venir ya las complicaciones, ¿no? Es cuando se dan situaciones un poco comprometedoras si uno quiere comer vegano y en tu grupo pues no hay gente que coma lo mismo que tú, ¿no? Lo digo por experiencia porque fui durante varios años vegetariano cuando vivía en España y la verdad es que salir a comer fuera con gente pues era un poco pesadilla, ¿no? Es difícil acertar con un sitio donde encajes para comer, por eso en Japón hay gente que en su día a día cuando están en su casa o en su privacidad, ¿no? Pues sí que comen solamente platos veganos y que son veganos, pero cuando salen con los amigos a comer se adaptan a donde vayan y comen un poco de todo, ¿no? Ese es muy japonés. Ahora vamos a ir a la saizería a ver si hay platos veganos. Al final hemos pedido todas las opciones que hemos encontrado que son válidas para comer vegano, por supuesto ensalada, patatas, cuadradas y dos platos de espagueti. De espagueti. De peron chino. De peron chino. Pan con canela. Si venís a la saizería podéis comer así. Ya he preparado la cena con los ingredientes que hemos comprado en el supermercado de Enshinokubo, ¿no? Y bastante era muy barato. ¿Verdad? Y muy variado, ¿eh? Tenían productos de varios países de Asia, ¿no? Comidas halal de Indonesia, también muchos productos de la India. Nunca había preparado este tipo de comida, rollitos de primavera, crudo. La salsa también hemos comprado, ¿eh? Verdad. Mmmmm. Oh, joder. Oh. Mmmmm. Pero directamente puede vender. Es halayuku. La mitad del vídeo es nosotros haciendo mmmmm. Mmmmm. Esta salsa es un mágico. Los rollitos llevan diferentes verduras y también el queso este que estaba hecho con leche de soja. Todavía nos queda. También tenemos por aquí unos fideos que tienen trozos de carne de soja también. Este fideo es de arroz. Y después tenemos unos pinchitos que también son de carne de soja. Y que ponían en el paquete que son bastante picantes. Pues no pica tanto. ¿Pica? Ah, tarda un poquito en venir, ¿verdad? Es bueno. Eran de la India, ¿no? Mmmmm. Hemos comido bastante bien hoy también, ¿eh? Mmm. Gotsosama de esta. Hoy es el día que gastamos los ingredientes que compramos, ¿no? Otra vez. Es que me encantaba este rollito de primavera. Rollito de primavera crudos. Como carne, pero no es... La comida budista, ¿no? Sí, también. El día de la comida budista. ¿Comida coreana? Fibime se llama. Este fideo de arroz que compramos en halayuku. Mmmmm. ¡Qué rico! Esto está bueno. No hemos mencionado el tofu, que también hay tofu. Sí. Hay una cosa que no estamos pensando bien porque somos principiantes. Perdón, ¿eh? No estamos pensando en las vitaminas. Pero yo intento meter setas, legumbres, verduras, tofu, que sean comida completa. Como las galletas, ¿no? Esta galleta costaron 31 yen. A hablar, ¿no? Es que uno de los riesgos y advertencias que se dicen de la dieta vegana es que te van a faltar vitaminas. Porque no estás pudiendo ingerir otro tipo de alimentos. Por ejemplo, vitaminas importantes como la B12, o la vitamina D, o el hierro, omega 3, todas esas. Por ejemplo, la B12, si te falta, te puede dar anemia, o te puede afectar emocionalmente al sistema nervioso y todo eso. Es importante recuperarlas por otra parte, porque además la vitamina B12 no se puede conseguir, creo que, con vegetales. No se puede. Entonces tienes que tomarla en suplementos, complejos vitamínicos, cosas así. El caso es que, para alguien vegano que venga a Japón, si puede tener opciones a comprar esas vitaminas, esos complejos vitamínicos. Así que no hay problema por eso, nosotros no sabemos de ese tema, pero alguien que ya tiene tiempo siendo vegano, pues imagino que estará enterado, ¿no? Que sepáis que tenéis las opciones en Japón también, obviamente. Pero, no es ser vegano o no, no tiene nada que ver. Hay gente que come de todo, pero le faltan vitaminas y entonces no pasa nada, ¿no? Hombre, claro, eso es verdad. Estamos viviendo así. Eso es verdad, o sea, ser vegano o comer de todo no tiene nada que ver. Hay gente que come de todo y no tiene una dieta... Solo pizza y patata y ya está. Claro, no tiene una dieta equilibrada y ahí es donde falla, ¿no? O sea, ser vegano es igual a te faltan vitaminas, no, no es por ser vegano. Hoy para la cena he hecho masa de pizza por primera vez y he hecho dos pizzas veganas y patatas fritas y ensaladas de... El plato estrella. Esto, explícalo, Yuko. ¿Qué es esta masa amarilla? ¿Con qué? ¿Qué tiene? Avellana, nuez, carabaza. Claro, los frutos secos, de verdad. Frutos secos están muy bien. De verdad. Por eso. Ay, qué feliz comiendo vegana. La vida anterior era italiana. Tienen aspecto de que si yo voy a Italia y pido pizza me sirven eso. A ver qué tal. No te gusta. No me lo compraría yo con mi dinero. No iría al supermercado a comprar esto. Pero no está mal. Nosotros nos quedamos ahora comiendo pizza y haciendo planes para mañana porque tenemos un evento de Ultraman. Casi nada, así que vamos a ir a Ikebukuro a ver Ultraman. De hecho escucho Ultraman y ya viene el niño y dice. Ultraman. Yay. Nos vemos mañana. Último día dedicado a Ultraman en Ikebukuro. Venimos equipados. Ultraman. Ultraman. Antes de ir al evento vamos a comer un poquito en un restaurante vegano y hemos buscado este restaurante. Eje. ¿Habéis comido macarrones en vaso alguna vez? ¿Cómo vamos a comer? Menuda pintaza tiene esta hamburguesa, eh. Buenísima. Hay un bebé ahí, Alem. Hay un bebé que viene a vernos ahí. ¿Qué te ha parecido entonces en cuanto a tamaño, sabor, precio y todo eso? El precio es un poco caro pero tiene calidad y mucha cantidad y llena mucho y está muy bien. La hamburguesería que cuesta igual, ¿no? Sí, es verdad. Eso es otra cosa que aunque parezca caro, a ver, sí que está en el rango caro, pero hay hamburgueserías que no son veganas, ¿no? Que son hamburgueserías de carne y cuesta lo mismo. Es que yo quiero venir otra vez. Es que riquísimo, eh. Os recomiendo que venga aquí cuando venga a Japón. En la mesa del lado había una pareja y se estaban preguntando en plan, ¿tú sabes que es vegano? O sea que resulta que no sabían realmente lo que significaba ser vegano y no eran veganos, ¿no? Y me ha surgido esa duda. ¿En Japón hay gente no vegana que va a comer a restaurantes veganos? Yo creo que sí. Sí. Si quiere comer muchas verduras, algo así, va, ¿no? A lo mejor. ¿Cómo es en vuestros países? ¿La gente no vegana va a comer a restaurantes veganos? Nosotros por lo pronto... Estamos muy cansados. Es el último día ya, estábamos también muy cansados con el festival de Ultraman, así que... Solo he calentado curry de vegan, poquito de ensalada con queso 100% vegano. Este curry ya hecho listo para calentar, lo compramos en Aoyama cuando estuvimos allí, ¿verdad? Sí. Sobolaba, carne de India. A ver qué tal está el curry con la carne de soja. Está excelente. ¿Y la mega ensalada esta que hacemos? Porque también tenemos una súper ensalada. Ya, ensalada es ensalada. Lo pongo por aquí. Pues recapitulando, ¿qué te ha parecido comer vegano durante una semana? Yo pensé que era más difícil hacerlo ser vegano, pero no, no, es muy fácil y hemos comido muy bien y me gustaba. Disfruté mucho. La verdad es que pensar, bueno, ¿dónde vamos hoy a comer? ¿Qué hacemos para comer? Estaba bien. No hay por qué ser tan creativo, ¿no? Para ser vegano, simplemente tú puedes ir a comprar al mismo supermercado siempre y ya está. Nosotros, como hemos intentado hacer un día una cosa diferente, pues sí que ha sido más como creativo, más un juego, ¿no? Y me noto que cuando me despierto por la mañana, normalmente por la mañana, me noto que estaba más espabilada y más fácil de mover por la mañana, sí. Yo no he notado cambio en eso, pensé que a lo mejor iba a adelgazar o algo más y eso sí, pero... No, en realidad no, pero no he notado gran cosa y en lo demás sí que, como tú, es fácil. La verdad es que por lo menos viviendo en Tokio hay muchísimas opciones y es más barato de lo que pensaba. Yo pensaba que a lo mejor comprar en el supermercado productos veganos sería más caro, pero no. Al final, ya como dijimos, si sustituye comprar carne y pescado por productos veganos, pues ya más o menos es el mismo dinero que te gasta. Comer en restaurantes a lo mejor sí que sale más caro comer vegano, ¿no? Y esta vez era vegano, pero en ser vegetariano tiene más opción y es más fácil, tiene más variedad de comer. Pues no sabemos entonces cómo habrá quedado el vídeo, si habrá servido de mucho o de poco o de nada. Ojalá. Pero si tenéis pensado venir, bueno, es verdad, tened en cuenta eso también, que no tenemos bagaje en esto de la dieta vegana, ¿no? Imagino que alguien que ya esté familiarizado con este tipo de comida, pues tenga sus esquemas, ¿no? Ya he hecho, sepa qué tipo de vitaminas comprar y cosas así y hacer una dieta más equilibrada. Pero bueno, nosotros lo que queríamos comprobar es qué opciones hay en Japón para que alguien que quiere venir aquí a Japón y quiere comer vegano, pues sepa lo que tiene, ¿no? Todas las posibilidades que tiene. Aquí hay otro restaurante que tiene menú de vegano. ¿Opciones veganas? Pero esto no es vegano, ¿eh? Este restaurante. Incluso comprar por internet, imagino que habrá gente que compre productos por internet, ¿no? Si es vegano, si viven en pueblos y sitios así. Si hay consejos de ser vegano, puede comentar. Escribiendo, es verdad. En los comentarios. Dejando en los comentarios, pues seguramente alguien que ya sea vegano de antes sepa muchas más cosas, ¿no? Sí, entonces a lo mejor leyendo comentarios tiene más... Conocimiento, ¿no? Más ideas. Compartimos. Muy bien. Pues nada, si os ha servido el vídeo, metedle un likeazo bueno ahí, un likeazo vegano. Suscribíos si queréis saber más cositas de Japón o sobre nosotros en Japón. Dale a la campanita que suene cuando subimos vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.